Me pides que olvide todo después que estuve contigo Que es un error cometido lo que llegó a suceder Lo que pasó entre nosotros nadie lo debe saber Pero si yo soy culpable tú eres culpable también Me pides que olvide todo después que estuve contigo Que es un error cometido lo que llegó a suceder Lo que pasó entre nosotros nadie lo debe saber Pero si yo soy culpable tú eres culpable también Es el amor el que ha llegado a tu vida Para sanar las heridas que tiene tu corazón No hay culpable entre los dos te cuesta mucho entender Vamos a seguir haciendo lo que iniciamos ayer Es el amor el que ha llegado a tu vida Para sanar las heridas que tiene tu corazón No hay culpable entre los dos te cuesta mucho entender Vamos a seguir haciendo lo que iniciamos ayer ¡Gracias! ¡Gracias! Mil veces me han preguntado si son cosas del destino Solo te pido mi amor que lo volvamos a hacer Y así saber si se siente como la primera vez Mil veces me han preguntado si son cosas del destino Que te pido mi amor que lo volvamos a hacer Solo te pido mi amor que lo volvamos a hacer Y así saber si son cosas del destino Y así saber si se siente como la primera vez Es el amor el que ha llegado a tu vida Para sanar las heridas que tiene tu corazón No hay culpable entre los dos te cuesta mucho entender Vamos a seguir haciendo lo que iniciamos ayer Es el amor el que ha llegado a tu vida Para sanar las heridas que tiene tu corazón No hay culpable entre los dos te cuesta mucho entender Vamos a seguir haciendo lo que iniciamos ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!